Gracias, señora Presidenta. Señor Ministro, se queda corto, se queda muy corto este Real Decreto. Y es que, en general, entendemos que a este Gobierno le está faltando muchísima valentía, la verdad. Cuando debatimos sobre la recuperación de la sanidad universal, ya dijimos que se quedaban cortos. Cuando nos proponen la reversión del copago, se quedan cortos. Incluso con los presupuestos generales del Estado se quedan cortos a la hora de cumplir algunos estatutos autonómicos, como el caso valenciano. Seis meses de Gobierno y seguimos con mucha estética y pocas medidas de calado. Así que entendemos que le falta muchísima valentía al decreto y le está faltando muchísima valentía al Gobierno del Partido Socialista. Y, además, es que en el caso, justamente, de la especulación con la vivienda y de reventar la burbuja del alquiler, tenían el ejemplo claro, que es la ley valenciana de función pública de la vivienda. No tenían que arriesgar nada. Esta ley ha conseguido parar 58 desahucios solo el primer año de vida. Una ley, además, que consiguió una amplia mayoría en el Gobierno valenciano. Le apoyamos Compromís, también Podemos, también el Partido Socialista. Pero es que hasta Ciudadanos la apoyó. Por tanto, no había que arriesgar. Solo había que coger este texto y traerlo aquí, salvando las competencias autonómicas. Ya que teníamos claro que es una ley justa, es una ley útil y es una ley que genera consenso. Por tanto, entendemos que se queda muy, muy corto. Y esto nos demuestra, una vez más, que el Partido Socialista solo hace mucho ruido y pocas nueces, en lugar de realmente apostar por rescatar personas. Aún así, vamos a apoyar este Real Decreto porque nos obligáis a elegir entre lo malo y lo peor y nos vamos a quedar con lo malo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.